¿Qué es la Universidad de Paralapaz? Bueno, mi nombre es Carmen Alvarado, tengo 30 años de trabajar aquí en la Universidad de Paralapaz y entré el 25 de octubre de 1991. Yo vivo aquí en el Ruevo, tengo esposo, tengo cuatro hijos y tengo dos hermanos trabajando aquí y tengo tres primos. Bueno, yo entré como tres meses cuando estaban construyendo y me fui. Después cuando entré a trabajar no estaban estos edificios, nada más yo entré a trabajar a la cocina. Llegaba así mucho el deshoster, pero era la universidad más pequeña. Ahora me dedico a limpieza, a miscelánea. Desde la UPA me gusta todo, sinceramente se siente uno como en casa. Lo que más me gustaba era cuando hacían los estudiantes de fiestas, de la noche asiática, la europea, todo eso. La africana, todo eso era muy bonito. Eso que ellos hacían bailes y hacían comidas, eran cosas muy bonitas, porque venía mucha gente, se llenaba aquí de bastante gente, pero era muy lindo, eso sí era bonito. Han habido, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando unos se fueron en el consejo, ellos se referían a nosotros antes de irse. Cuando tenían la charla, ellos nos agradecían por la limpieza. Tengo relación con algunos estudiantes y todavía seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!